Música El tiempo lo sé, será el mejor juez de lo que ha pasado Prejuicios tal vez, falta de querer, fue el amor gastado Lo cierto es que al ver tu cara de miel trocada en angustia Del color de las hojas sustias, se adivina tu padecer Vas a arrepentir o vives incierta, golpeando la puerta del perdido amor Paciencia querida, la vida da vueltas, después de la fiesta vino el gran dolor Música 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 Música